Yo también quiero ser presidente Hacerme fotos desde un balcón y saludar a los contribuyentes con una sonrisa de farol El poder me pone más que la viagra, la economía enciende mi motor Viva la fiesta de la democracia, es una mierda pero no hay nada mejor Somos una voluntad de marcha, no nos vamos a resignar No nos cansaremos de combatir por nuestros principios No renunciaremos a conquistar lo que es justo y no nos rendiremos jamás Yo también quiero ser presidente, eso es lo que quiero yo Estrechar manos de gordos trajeados, mandar que aplasten cada manifestación Dios me ha dicho esta noche que yo podría ser un gran dictador Y yo me he comprado una fusta para azotar a todo el que tenga alrededor El poder me pone más que la viagra, la economía enciende mi motor Viva la fiesta de la democracia, es una mierda pero no hay nada mejor Decir que reclamamos la libertad que nos han robado Y que solamente podemos recuperar Cuando se haga justicia Justicia Que os vean en pie Con la cabeza alta, fuertes, con confianza en el futuro Gracias otra vez por vuestra presencia Por vuestro calor Y por vuestro centro de ciudadanía y de civismo Somos una nación de ciudadanos Libres, iguales y civilizados Mariano, eres un sábado Queremos un niño tuyo pero que esté más allá